Unidad 15. Trastornos de la función tegumentaria. Lauren Ronde, de 18 años, es una estudiante universitaria que presenta una tumoración en la región inferior del pabellón auricular derecho y un exantema digital que describe como muy pruriginoso. Indica que el exantema apareció dos días antes y que en realidad le molesta. Después de examinar el exantema, la enfermera lo describe con base eritematosa, con edema discreto, sin dolor a la palpación y papular, con vesículas de un milímetro. Predomina en los dedos de ambas manos, pero no es posible tomar una muestra para cultivo. Algunas de las vesículas se encuentran cerradas, pero la mayoría está decapitada y en resolución, según lo que refiere Lauren. Después de realizar un interrogatorio clínico y una exploración física completos, se asume que el exantema deriva de la hipersensibilidad a una sustancia con la que acaba de comenzar a trabajar en el laboratorio de química. El exantema se debe a una dermatitis por contacto de tipo alérgico. Se le indica que utilice guantes cuando trabaje en el laboratorio de química y que aplique una capa delgada de crema de hidrocortison al 1% sobre el exantema después del baño diario y tras lavarse las manos después de cada sesión de laboratorio. Unos cuantos días después, llama para informar que, luego de seguir este proceso, su exantema casi ha desaparecido y que la hidrocortisona ha logrado un control efectivo del plurito. La tumoración que presenta en el lóbulo auricular derecho tiene forma irregular, muestra elevación y se percibe endurada a la palpación. Se localiza al lado de su última perforación auricular. Se le indica que se trata de una cicatriz queloide y que deriva de la formación excesiva de colágeno en el estrato córneo durante la reparación del tejido conectivo dérmico tras la perforación del lóbulo. Se trata de su primera perforación y estaba programada para la realización de tres perforaciones adicionales. Después de escuchar la información sobre la etiología del queloide, ella canceló sus citas para perforación. Se le indica que no es posible hacer nada para retirar la cicatriz queloide, ya que al hacerlo se requeriría otra incisión y esto desencadenaría la formación adicional de queloide. En los capítulos 60 y 61 se presentan más detalles acerca de la señorita Ronde. ¡Gracias! ¡Gracias!